Bueno gente, aquí estamos Acá papá está enviciado con el teléfono Pero nos está acompañando hoy Gracias por venir papi Gracias por la invitación Vamos arriba Estamos en la embarcación hoy en la lancha Está Nati con nosotros Bienvenida Nati ¿Pronta para pescar? Sí, vamos arriba Bueno, vamos a ver si encontramos algún pocito de bagre gente A ver si nos anclamos un ratito para divertirnos Salimos a probar la embarcación un rato A generar un ratito de pesca Y bueno, mirá el gorro que tiene papá acá Mirá, calla go Uruguay ¡Qué gorro! Vamos arriba Nos vamos de pesca Estamos tranquilos Equipados con los chalecos de la gente de Aventurero Sui Los pueden conseguir con ellos Ahí les dejamos la descripción, los links Y bueno, arrancamos con toda la jornada Vamos arriba Río Uruguay Tarde muy nublada Hace varios días que no nos acompaña el sol Es una pena la verdad Pero le vamos a buscar la vuelta Vamos arriba Ya estamos en la lancha Paramos un ratito Va a ser un poquito de bike Ahí hay una zona de palos Ahora tenemos algo de suerte Lindo lugar para hacer algo de bike Aquí estamos anclados Está muy sucia el agua hoy Río Uruguay Está corriendo mucho, mucho Muy marrón Está muy chocolate Está bastante difícil La verdad gente Ya estamos usando los señuelos De Cajelures De Cajelures Estamos con la bananita Probando un rato A ver si tenemos algo de suerte Y de acá le mostramos Ya tenemos la bananita Para hacer algo de bike Estamos con el equipito Shimano SLX La caña Celus Andrés Campini Pesca Y vamos unos tiros más A ver si tenemos suerte Recién tuvimos un ataque Por eso decidimos filmar Estábamos probando Recién recién tuvimos un ataque Pero no prendió Se ve que era algo chiquito Piraña Pero la estamos pasando bomba gente Vamos arriba No creo que no bien La plomada Pero el primer pique no Quiero más Vamos arriba Estate atenta por las dudas Vamos Vamos la banda Está picando Arrancó a picar Bueno Me parece que encontramos Un lugar recién ahora gente Ahí está papá Vamos a revisar Baja un poco la punta de la caña Para que trabaje mejor la caña Oh si Que no va a venir Bien ahí Felicitaciones pa Primer bagre De la jornada Que bueno No sé si viene ese papá Que bien Vamos arriba Bueno arrancó el pique Vamos Vamos Palo y palo Oh ese es lindo Dale suave Dale suave Que es lindo ese Acá está el viejo Pinchando otro bagrecito Lo tenemos a Santino El petador allá Vamos la banda A ver que sale ahora che Está encendido Hay que llevarlo a la hervidera Este vos Tiene una suerte Buena Este es más grandecito Los mandubis están saliendo Viste Bien ahí viejo Vamos arriba Bueno Lo sacamos y pal agua Es que allá corría muchacho Está al lado loco A ver Lo sacamos Está embargando pescado ¿Vieron? A ver Más de la pinza Viene abilita Viene Dónde No Ahí Voy Gracias por ver el video